hoy es el 10 de septiembre muy buenos días a todos bienvenidos al DAB español diariamente en audio la biblia siempre en comunidad todos los días del año yo me llamo roberto y esta semana estamos leyendo de la palabra de dios para todos hoy vamos a leer isaías 6 y 7 y creo que todos saben o si no isaías 6 es el llamamiento de isaías cuando él vio la gloria de dios y aceptó el llamado de dios en el año en que murió el rey usías vi al señor sentado en un trono muy alto los bordes de su manto llenaban el templo sobre él se veían ángeles serafines con seis alas cada uno con dos alas se cubrían el rostro con otras dos se cubrían los pies y con las otras dos volaban ellos se decían el uno al otro santo 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 es el señor todopoderoso su gloria llena toda la tierra el umbral de las puertas se estremecía debido al sonido de las voces y todo el templo se llenó de humo entonces yo exclamé pobre de mí ya me doy por muerto porque mis labios son impuros vivo en medio de un pueblo de labios impuros y sin embargo he visto al rey al señor todopoderoso entonces uno de los serafines voló hacia mí él tenía en su mano un carbón ardiente que había agarrado con una tenaza de las brasas del altar tocó mis labios con él y dijo mira esto ha tocado tus labios se limpia tu culpa se perdona tu pecado y oí la voz del señor que decía a quien enviaré quien irá por nosotros entonces yo dije aquí me tienes envíame a mí dijo entonces ve y dile a este pueblo por más que oigan no entenderán por más que miren no captarán cierra la mente de este pueblo tapa de los oídos cierra les los ojos si no fuera así entenderían lo que ven y lo que oyen se volverían a mí y yo los sanaría yo le pregunté hasta cuándo señor él contestó hasta que las ciudades quedan destruidas y no haya gente viviendo en ellas hasta que no haya gente viviendo en la casa y la tierra queda arrasada y desolada hasta que el señor haya enviado a su pueblo bien lejos y el desierto se haya extendido si llega a quedar en el país aunque sea una décima parte del pueblo se quemará lo que queda pero de la misma manera que queda un tocón cuando se tala el roble o la encina así también ese tocón será la simiente santa que retoñará capítulo 7 durante el reinado en judá del rey acaz hijo de jotán y nieto de usías los reyes resín de siria y pekai hijo de ramalía de israel marcharon contra jerusalén para atacarla pero no pudieron tomar la ciudad la familia de david recibió el informe de que siria se había aliado con efraín lo cual hizo que tanto acá como su pueblo sea temorizarán y temblarán de miedo como los árboles de un bosque cuando los azota el viento entonces el señor le dijo a isaías ve con tu hijo sea ya su a entrevistarte con acá en el lugar donde termina el canal del estanque superior en el camino que va al campo del lavandero y dile ten cuidado y no pierdas la calma no tengas miedo ni te desanimes por causa de esos dos leños humeantes no temas la furia de recién el sirio ni tampoco al hijo de ramalías siria junto con efraín y el hijo de ramalías han hecho planes contra ti ellos han dicho ataquemos a judá que cunda el pánico repartamos la entre nosotros y pongamos allí por real hijo de tabel pero el señor dios dice ese plan no tendrá éxito no podrá llevarse a cabo la cabeza de siria es damasco la cabeza de damasco es resín dentro de 65 años efraín será destruido y dejará de ser una nación la cabeza de efraín es samaria la cabeza de samaria es el hijo de ramalías si ustedes no se mantienen firme en su fe no podrán permanecer firmes en nada el señor le dijo también a acá pídele al señor tu dios una señal en lo profundo del lugar de los muertos o en las alturas de los cielos pero acá dijo yo no le voy a pedir nada al señor no lo voy a poner a prueba entonces isaías dijo escuchen los de la familia de david no les basta con agotar la paciencia de los seres humanos quieren ahora agotar también la paciencia de dios por tanto el señor les dará una señal miren la joven quedará embarazada y dará a luz un hijo al que llamará emmanuel se alimentará de cuajada con miel hasta que tenga uso de razón y antes de que el niño tenga uso de razón ya la tierra de esos dos reyes a los que tanto temas quedará desolada pero el señor traerá un tiempo de angustia contra ti contra tu pueblo y contra la familia de tu padre el cual no se ha visto desde que efraín se separó de judá traerá contra ti al rey de asiria ese día el señor silbará llamando a la mosca que está en los ríos lejanos de egipto y a la abeja que está en territorio de asiria todas ellas vendrán y se instalarán en las quebradas profundas en las hendiduras de las rocas en todos los matorrales espinosos y en todos los sitios donde bebe el ganado ese día el señor tomará de más allá del río eufrates al rey de asiria como quien toma prestada una navaja y le afectará a israel la cabeza la barba y el vello de los pies ese día el que crie una ternera y dos cabras tendrá suficiente leche como para poder comer leche cuajada todo el que sobreviva podrá comer cuajada y miel ese día en todo lugar donde hubo mil viñedos que costaban mil monedas de plata cada uno sólo quedarán matorrales y espinos sólo se podrá entrar allí de cacería con arco y flecha porque todo el país estará cubierto de matorrales y espinos ya no se podrá ir a los montes a donde la gente iba a cultivar con asadón porque estarán llenos de matorrales y espinos se usarán para dejar suelto el ganado y para que corran las ovejas segundo de corintio 11 del 16 al 33 lo digo de nuevo que nadie piense que soy un tonto pero si piensan que lo soy acéptenme entonces como un tonto para que yo también pueda presumir un poco al presumir de mí mismo con tanta confianza actúa como un tonto y no con la autoridad del señor mucha gente presume de su vida en el mundo entonces yo también seré presumido ustedes son inteligentes pero con gusto soportan a los tontos yo sé que tendrán paciencia porque ustedes soportan a quienes los esclavizan y los explotan tienen paciencia con quienes los toman bajo su control son tolerantes también con los que se creen mejores que ustedes y hasta con los que les dan bofetadas da vergüenza decirlo no lo pudimos tratar a ustedes como lo hacen ellos porque fuimos demasiado débiles si alguien se atreve a presumir yo también lo haré aunque sé que estoy diciendo una tontería son ellos hebreos yo también lo soy son ellos israelita también yo lo soy son descendientes de abran yo también sirven ellos a cristo yo les sirvo más parezco un loco hablando así yo he trabajado mucho más que ellos he estado más veces en prisión he soportado más azotes que ellos y muchas veces he estado en peligro de muerte en cinco ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes tres veces me golpearon con palos y una vez casi me matan a pedradas tres veces estuve en naufragios una vez tuve que pasar todo un día y una noche perdido en medio del mar he viajado de aquí para allá continuamente he estado en peligro en los ríos en peligro de ladrones en peligro por causa de mis compatriotas y de los que no son judíos también he estado en peligro en las ciudades en los desiertos y en los mares he estado en peligro por causa de falsos hermanos he hecho trabajo duro y fatigantes he pasado muchas noches sin dormir muchas veces he sufrido hambre y sed y he tenido que soportar el frío sin tener con qué cubrirme he tenido mucho otro problema y sobre todo tengo siempre una gran carga la preocupación diaria por todas las iglesias cuando alguien se debilita me siento débil y cuando alguien hace pecar a otro me molesto mucho si tengo que enorgullecerme de algo me enorgulleceré de las cosas que muestran mi debilidad el dios y padre de nuestro señor jesús quien es bendito por siempre sabe que no estoy mintiendo cuando estuve en damasco el gobernador del rey aretes ordenó poner guardia en las puertas de la ciudad para arrestarme pero hubo quienes me pusieron en un canasto que bajaron por una ventana de la muralla de la ciudad y así pude escapar del gobernador y salir de esa ciudad salmo 54 el señor me tiene con vida al director poema de david compuesto cuando los sifitas le dijeron a saúl que creían que david estaba escondido en su pueblo dios mío por tu nombre sálvame usa tu gran poder para hacerme justicia dios mío escucha mi oración atiende a mis palabras gente extraña se ha puesto en mi contra y los violentos quieren matarme ellos no tienen en cuenta a dios cela pero dios es quien me ayuda el señor me mantendrá con vida que el mal que hacen mis enemigos recaiga sobre ellos acaba con ellos y demuestra así tu fidelidad dios mío con gusto te ofreceré sacrificios alabaré tu buen nombre señor porque tu nombre me salvó de todo peligro con mis propios ojos veo que me dan victoria sobre mis enemigos proverbio 23 1 2 y 3 cuando te sientes a comer con alguien importante recuerda bien con quien está no te apresuras a comer aunque tengas mucha hambre no te llenes de los manjares que te ofrezcan porque te pones en evidencia bueno isaías 6 algo bien importante en la biblia porque vemos adiós adiós en su gloria a tal punto que isaías que era un hombre bueno honrado y santo hasta que sepamos nosotros hasta él sintió como el pecador peor del mundo porque dice que él vio adiós sentado en su trono con los serafines o querubines diciendo santo 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 y dice que el umbral de las puertas se estermecía debido al sonido de las bolsa y él dijo viendo todo esto pobre de mí ya me doy por muerto porque mis labios son impuros en medio de un pueblo de labios impuros pero uno de los serafines este llevo unas brasas del altar para limpiarlo para mí y yo sé que la biblia dice que soy hijo de dios y soy hasta amigo de dios y la iglesia es la esposa de jesucristo pero a veces cuando pensamos y meditamos en esos hechos soy amigo soy el hijo somos parte somos esposa de cristo comenzamos a ver a dios como un otro ser otro ser casi como nosotros sin entender la santidad de él y aunque soy hijo de dios y soy amigo de dios dios es santo más allá de lo que yo pueda pensar yo puedo decir santo es dios y yo puedo cantar santo 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 como muchos cantos tienen pero a comprender esto nos cuesta y le costó a isaías hasta al ver la santidad de dios este se afligió como debemos hacer nosotros bueno después de lo que el ángel hizo el señor dice a quien enviaré quien irá por nosotros entonces isaías dijo eme aquí tienes en bien envíame a mí y dios le explicó el trabajo que era trabajo duro trabajo a compartir con gente que que iba a ser juzgada entonces vemos algo de dios él es santo y él quiere que entendamos que él es santo más allá de lo que este podemos imaginar sin embargo siempre está buscando a seres humanos para cumplir su misión en la tierra entonces cuando yo digo eme aquí o cuando ustedes dicen eme aquí o como pueblo decimos enos aquí envíanos a nosotros no estamos violando la santidad de dios más bien estamos reconociendo su santidad pero poniéndonos a la disposición de él porque isaías respondió según su impureza pero dios lo limpió y lo llamó para enviarlo así es con nosotros oremos padre dios en este día te damos muchas gracias gracias porque tú eres un dios santo y ni podemos imaginar o tener idea de qué tan santo eres tú pero reconocemos tu santidad y reconocemos que toda la biblia habla de tu santidad pero señor a la misma vez queremos servirte a ti el dios todopoderoso y juntamente con el profeta isaías decimos eme aquí úsame a mí señor envíame a mí en el nombre de cristo jesús amén qué capítulo más más impactante y pablo en segundo de corintios cuando vemos todo lo que le pasó en su vida yo me doy cuenta que no no he sufrido nada hay hermanos que sí han sufrido bastante pero como pablo la mayoría de nosotros nosotros no entonces dispuestos a seguir a jesús hasta el final bueno como siempre este correo electrónico de nosotros de ave espanol arroba gmail punto com y tenemos un canal de youtube para escuchar las lecturas diarias de ave español siempre un privilegio para mí poder estar con ustedes todos los días los amamos mucho espero que dios lo bendiga y hasta el día de mañana con todo el corazón estrenos y y y y y Venga a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Venga a mí, yo iré, Señor. Venga a mí, yo iré, Señor. Envíame, envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Venga a ti, yo iré, Señor. Venga a ti, yo iré, Señor. Envíame, envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Venga a mí, yo iré, Señor. Venga a mí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. ¡Nosotros iremos! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!